La verdad que sentimos una alegría enorme. Fueron muchos años que estuvimos esperando un acuerdo bueno como fue este, que la verdad que nos sentimos con ganas de seguir creciendo y ver dónde canalizamos el voluntariado. Esto nos lleva a tener la idea más cercana de poder armar un geriátrico también, que es nuestro anhelo, y seguir creciendo. Pudimos abrir este año Bolsón, que ya está andando muy muy bien, hay 14, 15 personas recién en el mismo servicio que acá, y un grupo de voluntarios está creciendo muy muy bien también, así que estamos muy contentos con Bolsón. Acá en Emaús lo que hacemos es recibimos gente de situación de calle, adultos mayores, varones, y tenemos un dispositivo para mujeres también, que también está creciendo, que bueno, tiene sus necesidades, y las estamos tratando de evacuarlas, buscando estas cosas, fondos. Ahora tenemos intenciones de irnos a un lugar un poco más grande, que no lo tenemos, pero hay que buscarlo. Y bueno, funcionamos, la gente viene, generalmente llegan a las 7 de la tarde, ahí les ofrecemos que se peguen una ducha, les lavamos la ropa, les ofrecemos un lugar para dormir, y sobre todo los acompañamos. El objetivo fundamental nuestro es acompañar a aquel que la pasa mal, que sepa que tiene un lugar para charlar, para contar sus cosas, para que nosotros las subimos a sus proyectos, y tenemos muchos casos que están tomados por adicciones, que son dificilísimos, donde requieren más acompañamiento, y ahí estamos, estamos para acompañar a la gente. Aquellos que quieran colaborar de alguna forma, ¿cómo pueden hacer? Bueno, eso, la verdad que cada vez que tenemos charla, pedimos y agradecemos, pedimos recursos y agradecemos a los que llega. Y no nos ocupamos tanto de invitar a gente, nosotros queremos invitar a aquel que tenga la inquietud de querer ayudar al que necesita, no importa que sea la problemática de la gente de la zona de calle, porque estamos con otros proyectos, que se arrimen, que abran su corazón, que acá son bienvenidos.